Ya está en marcha El 1 a 0 es una ventaja engañosa No puede ser, no hay Oxide, se lo falló No puede ser, no hay Oxide, se lo falló Mira lo que falló, mira lo que falló ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a continuar Y vamos a hablar del partido de hoy Del Sporting Cristal Que terminó cayendo en Argentina contra Racing Por el score de 2 a 1 Un partido que tuvo de todo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión Déjenme decirles que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro Hay muchísima gente gritando y cantando Y por momento creo que es el sortecedor Cambiar la configuración, ya saben, porque siempre se queda Con mi persona Ok, y bueno, ¿qué decimos, no? Del partido de hace minutos De Racing con Transporting Cristal ¿Qué sensación deja, no? Lo que es un equipo peruano En competencias internacionales Lo que es Lo que es Pero bueno Lamentable lo que termina sucediendo Porque Racing se pone en ventaja En el primer tiempo Y si bien es cierto Racing hasta puede meterle un segundo gol Que no lo hace Que no termina Solamente termina el primer tiempo Tampoco un marcador de 1 a 0 Y casi todo Casi todo Perdón Finalizando el Bueno, no amarilla Finalizando O sea, los últimos minutos del primer tiempo Cristal despierta un poco Y termina Demostrando Demostrando su juego, ¿no? Porque aquí está Va de balón Y que juegue Es lo que le gusta, ¿no? Tocar la pelota Entonces Este Y bueno pues Termina demostrando un poco su fútbol En los últimos minutos del primer tiempo Igual el marcador termina Yéndose por 1 a 0 nada más Y comenzando el segundo tiempo A los minutos nada más Este Un expulsado de Racing Deja mal parado Al equipo argentino Y es ahí donde Donde Cristal Toma la lanza Ya minutos antes Lo había tomado pero Es ahí donde ya Cristal empieza a ir Con más fuerza y es donde Llega el empate Gracias a A Cristófer González A Canchita González Y Cristal Y después es todo de Cristal Es una poesía de Cristal Pues no Porque Llega Pero no concreta Ese es el problema Quizá con los equipos peruanos No sé si hay conformismo No sé si terminan por Se termina conformándose Con el resultado Con el empate No siento así Porque yo veo Vía Cristal Intenso Yendo a buscar el partido Pero Pero Lo que sí Ah Que se entra por No puede ser Otra vez Claro lo mismo digo No puede ser Y Y bueno Llega Llega a Cristal Al área de De Racing Pero No claro Ah Otro palo Por Llega a Cristal Y en una de las pocas jugadas Que tiene Bueno Previo a eso Hay una jugada De Del delantero De Racing Que en un descuido De Cristal Casi termina Marcando El 2 a 1 Casi termina Marcando Es una jugada De un descuido Total Y por suerte Que la pelota Pasa cerca Pero después Sigue llegando a Cristal Corozo Muy mal La verdad No me pareció Un buen partido De Corozo No puede ser Para nada Muy Muy impreciso Eh Poca fuerza En sus centros No No jugaba Hacia adelante Sentía que No aportaba Tanto Al club Y lo terminan Sacando Pues Casi al finalizar No lo terminan Sacando Casi al finalizar El partido Entonces A los 38 38 minutos Si 38 minutos Es Donde Un contraataque Porque Así se arma La jugada Se arma Fue un contraataque Eh La tira larga Evitando el medio campo El equipo de Racing Encuentra No puede ser El equipo de Racing Encuentra Encuentra el gol Y Deja Deja muy mal parado A Cristal Deja Deja con las manos vacías Porque Porque Estaba Consiguiendo un punto Un muy buen punto En Argentina Que es una plaza Muy difícil Pero Pero no sé No sé Deja Sobre todo Muy mal parado A un equipo peruano Que Que tiene que ir Con todo Que tiene que aprovechar Las jugadas Que se le dio En ese momento Porque Por fin Por fin Entró la pelota Golazo Gritalo con fuerza Que explote el corazón Un verdadero golón Golón, golón Verdadero golón Fantástico Para llegar al gol Pero no se puede ignorar Y Bueno Una Torpeza Termina Viniendo Cristal Con las manos vacías Pues no Se terminará Regresando De Argentina Con las manos vacías Dos derrotas Para el equipo Rimense Para el equipo peruano Rimense Para el equipo De Mosquera Que En todo momento En el partido Transmitía su calma Incluso los Los narradores Argentinos Este Decían Se sorprendían Por la calma De Mosquera Pues no Pero bueno 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 Así se puso Así quedó El resultado No puede ser No dio Oxide Se lo falló No puede ser No dio Oxide Se lo falló Mira lo que falló Mira lo que falló Por Por patear Con las zurdas Bueno Para que te trajo En fin En fin En fin En fin Creo que ya Universitario y Cristal Tienen dos partidos Jugados No bueno Ya los Los grupos Ya tienen dos partidos Jugados Y Y bueno Si no ganan En su siguiente partido Ambos Lo digo por ambos Universitario Y Cristal Estarían ya Casi despidiéndose De la copa Bueno pues Porque Va a ser Muy cuesta arriba Si es que el siguiente partido No suma Y si es de tres Mucho mejor Pues no Pero Pero hay que esperar Hay que esperar Nos va mal En la copa Lo repito Y eso ya lo repito En varias fechas Que voy Transmitiendo Y es mi opinión Nada más Yo vuelvo a repetir eso Es solamente mi opinión Porque preguntan No Que creo que es Este Comentarista No soy comentarista Solamente Opino Sobre lo que veo Y me pareció Un Un buen partido En el pressing De Cristal Porque Tu veías el segundo tiempo Y era todo de Cristal O sea Por el Jugador De más que tenía Aprovechaba eso Pero no lo aprovechaban En el marcador Que eso fue Termina siendo lamentable Termina siendo Muy lamentable El jugador El Número 9 De Cristal En Riquelme Se va acoplando De a pocos En 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 el club Va encontrando Su juego Hoy lo vi Muy Muy desenvuelto Más metido En el partido Y De a pocos Va Acoplando Supuestamente Aunque la La brecha Grande Que tiene En comparación Con 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 Anterior 9 Que era Herrera Que era Un goleador Neto Pero Ahí Ahí va El buen Riquelme Impresionante Corrida Si Si entraba Directo Alguien A por el balón Llegaba Llegaba Pero no Decidimos Lamentablemente No fui Pero Y así Estamos Así Estamos Así Así No puede ser No Claro Molesta ¿Cómo es posible Que te ganen Mira lo que te iban A hacer Entonces Este Vamos a terminar Andan aquí El partido Vamos a intentar A veces Cuando platico Me descuido Un poco Y me Me pierdo Un poco El partido Lugo La saca Larga Hacia afuera Se fue Es elogiable Que sigan Atacando Con el mismo Ímpetu Que en los Primeros Minutos Pero cederle La pelota Al rival Es una Invitación Para que Les amarguen El partido La saca Fuerte Allá Arriba Linda Corrida Por izquierda A ver Que pasa Con esta Defienda Señor Defienda 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 Un botón Para que Defienden Solamente A ver Vamos 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 Y podemos Armar Una Contra Siempre Terminan Dando Un pase Así Cuando Pido La Pelota De Medio Campo Para Atrás Siempre Terminan Dando Un pase Errado Uy Uy Si Le gano Y Si Le gano Y Si Le gano Obligué A que En defensa Veo Que hay Cambios No Cambios Por los Dos Equipos Estaba Agotado Llegaba Tarde A todas Las Pelotas Divididas Le faltaba Reacción Ahora El equipo Va a Tener Un poco Más De Dinámica O sea O sea O sea Era La Primera Que Tenías Que Dame La Pelota Si Estaba Sin Si Si Venga Para Ahí Fuera De Juego Que Siestita Se Durmieron Los Defensores Se Salvaron De Milagro Creo Que Todavía No Salen De Su Asombro El Partido Está A Punto De Terminarse Y Parece Que Están Todos Agotados Si Pues Ahí Termina Si La Robas Termina Si La Robas Se Sale Termina No Puede Ser Que No Nos Empaten Al Final No Ok Tranquilo Salga Tocando Ok Listo Bueno Finalizamos La Jornada 14 Pues Y Seguimos Punteros 15 Puntos De Diferencia Ya Solo Un Empate 13 Victorias Bueno Actualización De Ranking Por Equipos Fue Sancionado Por Un Partido Por Acumulación De Tarjetas Vamos Al Siguiente Porque Aquí No Hay Nada Es Una Información Primer Día Del Período De Transferencias Ok Ya Están En El Período De Transferencias A ver Mi trabajo Es Ayudarte En Las Transferencias De Esperar Que Recibas Ofertas En Otros Clubes Te Las Transmitiré Si Llegan Asegúrate Responder Las Ofertas Antes De Cierre Del Mercado Puedo Responder Negociaciones Lista Oferta No Filtres A La Prensa Tus Movimientos No Puedo Contactar Con Tus Letinas Favoritos Si Indicas Que Dorsal Quieres Ha llegado Ese Momento Del Año En Que Necesito Saber Que Número Quieres Llevar Durante Este Mercado De Fichaje Puedes Solicitar El Dostal Que Te Gostaría Esto Esto Es Ahora Si 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 Ok Ok Vamos Acá Después Negociaciones Solicitud De Equipo Quiere Si Bueno No Queremos Todavía Queremos Ascender Así Que No Queremos Irnos Del Club Porque La Idea Es Llevar Al Club A La Ascencia Y Estar En El Club Cuando Ascienda Así Que Vamos A Avanzar Que Hay Anuncio De Que Dice Bueno No Hay Noticias Así Que Vamos A Avanzar De Vamos A Avanzar Y Bueno Si La Jornada 15 Así Que Aquí Lo Vamos A Dejar Vamos A Ver Acá Mensajes Y Va A Salir Titular Ok Ok Titular Listo Aquí Lo Dejo Gente Cuídense Estamos Viendo En Su Próximo Partido Chau